y señoras y señores muy buenas tardes muy buenas tardes donde quiera que se encuentre su amigo y servidor Alejandro López me encuentro esta tarde aquí acompañado a los amigos de Copala Jalisco una gran comunidad de amigos copaltecos que se encuentran a lo largo y ancho desde este punto de aquí todo, ahora si me siento como en casa saludos a mi hermoso y pintoresco y polvoriento pueblo del estado de Querétaro saludos Hércules, Querétaro aquí nos encontramos, un torneo que están celebrando los amigos de Copala Jalisco selecciones que han hecho por allá de su pueblo según que es el equipo de San Martín es lo que le vamos a grabar poquito a ustedes para que el técnico, director técnico por ahí del equipo, un equipo que estuvimos viéndole también, cometió muchos errores allí al terminar pero parece que al final estuvieron aguantando ahí y se llevaron la victoria, esperemos que salga victorioso porque miramos que tenía tres buenos jugadores así es que para ustedes todos ustedes que estamos llevando esto a la puerta de su hogar y claro que sí saludando a esa gran comunidad por allá de Jalisco, es amigos por allá y claro que sí nos pidieron un saludo por aquí para el barrio de los olvidados por ahí en Copala Jalisco por allá cerca del del panteón según eso es lo que nos dijeron por ahí los amigos que nos hicieron favor de regalarnos por allá un algo de comida por ahí se encuentra también la familia Guzmán haciendo haciendo chicharrones, carnitas y todo por ahí se encuentran ellos en esa parte vamos a grabarles un poquito de los equipos ahorita para que vean ustedes los jóvenes unos jóvenes que también por ahí mire dos que tres veteranos que también los traen los equipos traen este traen un jugador muy bueno muy bueno un chaparrito el que lo mire por ahí que anduvo jugando un saludo un saludo para donde eres señor un saludo a toda mi rastro de Copala Jalisco aquí andamos en el torneo San Martín va a la final ¿y quién es el otro equipo? otros son los del centro San Martín y por ahí los del centro son los que están estamos esperando aquí en esta final ahorita los vamos a presentar a los trofeos que están por ahí en unos minutos más vamos a dar un recorrido no más que nuestro amigo que nos trae por aquí a los eventos se me anuda se me anuda ya no va a haber tiempo de eso porque vamos a verlos a grabar al otro equipo también pues aquí nos encontramos tratando de encontrar el otro equipo que según es del centro y de Copala y pues es lo que andamos buscando pero nuestro amigo director aquí de anda buscando el equipo y son por allá de su pueblo y no los encuentra también vamos a mandar un SOS pero mientras tanto mandándoles saludos a todos ustedes y claro que sí que nos siguen en las redes sociales saludos a todos esos grandes amigos pintores que nos siguen a lo largo y ancho de la Unión Americana no se esperaron al equipo a seguir buscándolo por aquí pero andan todos desbalagados es la primera vez que yo vengo a este evento ya me habían invitado unos 3 años anteriores pero es la primera vez más que nada gracias al señor Joel Guzmán que es el que es el que anda patrocinando al canal el que nos paga la gasolina nos da para los chicles nos da para los churros los doritos y es lo que andamos y es lo que andamos por él de un lado a otro el centro de Copala claro que ahí está lo que dice ahí las playeras los jerseys saludos a todo a todo mi pueblo de la cañada también un pueblo semillero de grandes de grandes jugadores que se han esparcido a lo largo y ancho jugando la segunda división saludos por allá al señor Javier López Misael López vamos a ver al señor Javier Guzmán que por donde quiera los saluda y uno con las prisas de grabar que van a entrar los jugadores vamos a ver si le damos una grabadita a media cancha ahorita que comiencen a entrar ahí saludos por allí a los amigos excombinados de EFE a todos los amigos que anduvimos jugando a lo largo y ancho allí en el Belvio en la liga de Belvio también en la liga hispana por ahí también anduvimos muchos años haciéndole por allí también nuestros pininos al fútbol grandes recuerdos ahora que piso estos lugares que vengo esos recuerdos torneos es cuando cuando entra la nostalgia de esos grandes grandes días esas grandes anécdotas están apareciendo a él ¿estás parecido a él? ¿estás parecido a él? ¿estás parecido a él? todas las que no se han hecho a él todas las anécdotas las anécdotas las anécdotas las anécdotas las anécdotas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Oh, chiva hermano! ¡Ahí está el San Gabriel! ¡Ahí está el San Gabriel! ¡Ahí está el San Gabriel! ¡Miren! ¡Buenos días! ¡Puro Copala! ¡Puro Copala! ¡Puro Copala! ¡Disfrutando la fiesta de los amigos copaltecos! ¡Qué felices! ¡En San Gabriel! ¡En San Gabriel! ¡En San Gabriel! ¡Lo ¡Ya! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La pura vida. Gracias. 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 para que la reviente la media central la media central va a entrar por Chano, Chano ya quiere salirse no tiene la hija espera, espera madre ¿qué Chano ya? ¿ya? ¿ya fue todo? Chano, 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 ya ¡ah, no está para ti, ya aflojaste! ¡ah, sí! ¡no falta, no falta! ¡eh, eh! ¡mira! ¡baja! ¡baja! a la orilla, a la orilla eso, eso, a la orilla eso, Chano, Chano ya hacen su bico también, José allá, José se pega mucho la defensa como siempre ha jugado la defensa ¡chale! ¡ah, ah! ¡arbitro pudo hacer falta de esta! ¡más, montéasela! ¡más, montéasela! ¡ahí, ahí! ¡ahí! ¡pazón, a la orilla! ¡a la orilla, pazón! ¡pazón! ¡abajo, Tavo, abajo! ¡ah, no! ¡ah, nada, nada! ¡nada, nada, nada! ¡no pisó, árbitro! ¡nada, nada, nada, nada! ¡nada! ¡ah, no salió! ¡ah, no salió! ¡ah, no salió! ¡ah, no salió! ¡abajo! ¡ah, no salió! ¡questa bonito, pues! ¿Listo? ¡a esta! ¡ah, hredries! ¡lı, chico! ¡cambio de retro! ¡y, sí! ¡sé! ha quedado empatados en el marcador global, vamos a esperar los penaltis como dijo el Alex Loran, porque nuestros impuestos están trabajando, aquí nos acompañan aquí nos acompañando a los amigos de Copala Jalisco, están ganas de irme a trabajar de aquí amanecer temprano el martes en el trabajo sólo el que carga el morral sabe su contenido entonces está dispuesto a jugarse el todo por el todo ahí en los penaltis no, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El árbitro se ha aportado a la altura ¡Gracias por ver el video! 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 y el árbitro que no se ha dejado intimidar en ningún momento por los por los equipos el equipo San Martín ha quedado campeón, un buen partido donde no hubo nada de violencia, es un ganador mejor hasta me dan ganas de decirle ahí a la empresa que me quite otros 20 o 30 dólares ahí, nada más para ayudar a las causas a la empresa que me anda contratando esta mañana, esta tarde así es eso del fútbol, nada está escrito hasta que el árbitro da el último pitazo pero eso es lo que estamos llevando, el equipo del centro se ha llevado el equipo San Martín se llevó la victoria, el equipo del centro se llevó la derrota es decir que un buen partido y más que nada hemos estado disfrutando de este ambiente que se están viviendo los amigos jaliscienses hacia ese momento esta es toda la comunidad copalteca de aquí, de esta área, de aquí de de Federal Way de Tacoma y aún falta almuerzo por allá de ¿cómo se llama el otro pueblo? por allá abajo donde hacen su otro de los viejos hacen los viejos aquí en qué, ¿verdad? y luego el otro, ¿cómo se llama? oh, es Federal Way y es Everett Federal Way y Everett Saludos por allá a nuestro compa, a nuestros grandes amigos por allá del chato por allá del señor Saúl Guzmán que se encuentra por allá con su familia allá atendiendo el caso de carnitas que nos han atendido maravillosamente la señora Tiffany también muchísimas gracias Juan Carlos Guzmán también a su mamá y a su hermano por ahí muchísimas gracias por atendernos como tiene que ser van a hacer la entrega del trofeo van a hacer la entrega del trofeo ¿quera? 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 ¡quera! ¡quera! ¡astrate! ¡perrito! 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 Taba bueno Taba una mira Taba que acudir ¡esa cosa ve! Taba cualquiera Taba que acudir Un saludo ¡Bravo! ¡Bravo! Se entrega el trofeo al segundo lugar, al centro. Ahí se está entregando en este momento el segundo lugar al equipo del centro de Copala. Bueno, pues felicidades al campeón San Martín. ¡Arriba San Martín! ¡Bravo! 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 ¡Arriba San Martín! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos tardes y hasta luego! ¡Gracias!